Sus habilidades serán desafiadas en cada plato. Solamente van a poder oler lo que hay adentro de estas cajas. Tomó malas decisiones tal vez. Empiezan los nervios. Nunca lo he cocinado. Tú a mí me decepcionaste. ¡Yo! Ya vimos de qué lado más que a la iguana. El trabajo en equipo será el ingrediente principal. También no puedo decir que me cae mal y quien bien. Entiendo lo que dices, pero no estamos en la taquería. Estamos en MasterChef. Esto no es un taco. La culpa la tuvieron los chefs. Cuánta adrenalina se vive ahí, ¿no? Y el tiempo los pondrá en llamas. ¡Ay, car! El orégano trae la harina. ¡Ay, Dios! Es momento de deliberar. Muy malas noticias. Pues es que nada te gusta, chef. ¿Nada? Está muy fuerte. Pasen por su mandil negro. He vuelto a casa. MasterChef Celente. Domingo a las 8 de la noche. Por Azteca 1. Por Azteca 1. ¡Gracias!